Oye Chile Compadre cómo está, cómo le ha ido He llegado a su casa porque sé Y a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Principalmente con usted Te recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me da un tricio, un hijo Y por eso se lo bauticé Ahora mi hija no me pregunta, padrino, ¿dónde está papá? Ahora mi hija no me pregunta, padrino, ¿dónde está papá? Y no puedo contestar ni nada Porque me das ganas de llorar Compadre mire cómo es la vida Aimado que Dios te lo bendiga Y siempre me dé una larga vida Para que reemplace a su papá Aimado que Dios te lo bendiga 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 La bella renal Le compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él son muy poquitos Que viven como vivió Jesucristo Fue de la muy temprana edad Bendita, 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 bendita Bendita serás entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted, comadre mía Que aquellos hombres buenos cuando mueren Cuando mueren Cuando mueren Algo pareciendo Que el cielo nos miran todos los días Y ahora mi hija no me pregunta ¿Puedo ir a donde está el papá? Ahora mi hija no me pregunta Padrino, ¿dónde está el papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mía como en la vida Hay dado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una rayo a vida Para que reemplace a su papá ¡Ay! 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 ¡Ay!